Yo te quiero tener Dos de la mañana, seis minutos ¿Por qué estar en inglés? Porque en las culturas anglosajonas el viernes 13 es sinónimo de mala suerte Está relacionada a mala suerte Aquí es el equivalente a nuestro martes 13 A nuestro martes 13, ya lo pasamos Pero tiene un componente especial este día Trae mala suerte, es mufa Hay que evitar actividades ¿Me puedo casar? ¿Me puedo embarcar? ¿Qué dicen los especialistas? ¿El número 3 es el número de la suerte o el que hay que evitar? ¿Viste que hay de todo? Sí, hay de todo Hay algunos edificios que evitan tener el piso 13 Aviones que no tienen tampoco la bucaca número 13 Creer o reventar No hay nada Pero atente porque vamos con un especialista Primero nos vamos a tomar o nuestros representantes allí en el bar Un rico café Porque realmente es la hora del desayuno Estamos allí en Rioja e Italia Y está Lorena que siempre disfruta lo mejor y nos va a hablar de este viernes 13 Mirá que barca que hay allí En declado Y con invitados Y con invitados Gustavo No, la verdad que esta barra ahora invita al café pero dentro de un ratito también invita a otras bebidas No olvidemos que es viernes pero a colación de lo que estaban diciendo es viernes 13 ¿Qué pasa en viernes 13? ¿Cuál es la significación de este día? ¿Es tan importante como el martes 13? ¿Cuáles son las diferencias? Y para saber todas estas dudas y poner también un manto de buena onda y energía estamos con Gustavo Antunes quien es maestro de Feng Shui para, bueno, cerrar esta semana y que nos cuente todo esto que te estamos preguntando Viernes 13 ¿Qué significa Gus? ¿Cómo les va? Hola Gus y a todos los chicos ahí en el piso un placer como siempre Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bárbaro Me alegro chicos de encontrarnos y tener la oportunidad ¿Qué hacemos con este día? Vamos Listo Yo sé que a vos te gustan las señales te voy a dar un ritualito con 5 tips 5 tips acá en TLC Rosario para cortar la mala racha ¿A quién no tuvo mala racha? Mala onda y que tiene esta connotación tan supersticiosa como bien decías en la introducción que es algo más anglosajón ya que el martes 13 es más hispanoamericano ¿No? Y entonces tiene una connotación de superstición el gato negro la máscara de Jason ¿Viste? El martes 13 viernes 13 entonces uno si bien es algo muy pagano uno no pasa por abajo de la escalera dice no te cases porque por ahí nombraron el casamiento y en realidad el viernes 13 tiene como una connotación con la luna y el ciclo menstrual y el poder femenino que se está dando ahora con toda esta energía del poder de la mujer que está más empoderada valga la redundancia entonces esto trae una connotación ¿Será que al hombre no le conviene que la mujer esté tan empoderada? y eso trae como una mala suerte y ponen todas estas cuestiones de miedo asociado a que Caílo mata a Abel por celos, por envidia que Noé tuvo que agarrar el arca porque se vino el diluvio universal y que vino abajo el palacio de Salomón que era el primer palacio entonces tiene como una connotación de viernes que tiene una similitud con el martes 13 la diferencia es que el martes 13 lo asocian a la última cena al traidor que era Judas pero acá la cuestión es que es más nórdica que la esposa de Odín la matan porque era la edad media entonces la iglesia católica tenía como mucha fuerza la matan en una montaña y después la leyenda dice que cada mes se aparecía la esposa de Odín que era una bruja y con 11 brujas más pero invocaban al diablo entonces formaban el número 13 entonces esta connotación del viernes 13 tiene como una connotación como decía más anglosajona más nórdica y viene toda esa parte Gus, como no nos queda mucho tiempo vamos a evitar vos dijiste y me interesó nos super interesó algunos consejos para evitar algunos tips claro porque se nos junta todo el eclipse el mercurio retrógrado vos sos especialista en fe en lluvia así que danos señales por favor claro por favor señales bueno mira es muy económico muy simple vos que estás en tu casa vas a agarrar un limón y tenés 5 tips como no hay tiempo yo te invito a mi canal de Youtube Gustavo Antunes ahí yo subí el video del limón que es muy simple se pone abajo de la cama se le pone ámbar y eso va a trabajar con el conflicto de las 3 R que es el roce si tenés un resentimiento en tu pareja esto te va a ayudar a limpiarlo porque esta connotación del eclipse de la primera luna roja que hay en este año tiene una cura muy particular con el Feng Shui que es lo que yo hago entonces mírenlo ahí recuerden hacerlo y limpiar porque la connotación como te decía del eclipse es limpiar es sacar a la luz todo lo que está en la sombra las oscuridades aunque lo quieran hacer lo van a hacer y tiene mucho que ver con el amor porque viernes es Venus el matrimonio entonces hay gente que no quiere estar en matrimonio le decís pareja y le agarra un escosor y hay gente que sí quiere compromiso y estar en pareja entonces esos cinco tips que te doy en el ritual del limón acordate míralo en mi canal de YouTube Gustavo Antunes y ponlo en práctica porque es muy simple van a limpiar el chi de la casa hay otro para con una copa y agua y un limón para absorber todas las energías nocivas y hay otro que se pone en un cuenco en la mesa de casa para evitar que toda la energía de envidia del exterior de nuestra casa no entre en nuestro hogar y estemos preservados como un fortín energético ¿qué te parece? perfecto me parece pero excelente ya hacemos todo eso bueno algún adelanto entonces de ese tip agarro el limón ¿cómo hago? si al limón le pones siete clavos de olor lo pones en el sureste con un círculo de azúcar y eso te va a traer dinero el otro limón lo pones en una copa con agua ¿cómo? sí no, dinero sí dinero entonces dinero dinero claro ahí está bueno piden dólares pero vos podés creer sí en moneda extranjera es una mente limitada hay que conectarse con el infinito que venga como venga que nadie lo detenga pero que quede en mi bolsillo y lo que no se recomienda hacer y lo que no se recomienda hacer evitar evitar en este caso y bueno lo que hay que evitar precisamente con el viernes 13 y más aún profundizado por el eclipse son peleas con los socios abrir locales comerciales con socios las discusiones porque esto va a exacerbar los ánimos y va a haber mucho conflicto y lo que puede ser algo armónico con la conciencia se puede transformar en una batalla campal entonces vamos a evitar ir al encontronazo y la agresividad con las otras personas estemos conscientes de que esta energía es muy fuerte y vamos a pasar va a empezar el eclipse obviamente la noche del domingo las primeras horas de la madrugada al 16 una preguntita entonces desde acá hasta el domingo lunes tranquilidad tratar de no entrar en ningún conflicto armonizar acá tranqui cafecito exacto distensión bien no es cierto escuchame yo tengo una preguntita ¿qué hacemos con las personas con energía negativa? porque vos estudiaste este tema ¿no? personas que viste vos a la ves y ya hay una onda un clima negativo las bañes en limón no las queremos no, ¿qué hacer? ¿vos crees en personas que transmiten negatividad? absolutamente las tenemos siempre muy cercanas pero lo importante es que somos seres humanos y tenemos el derecho a revocar entonces lo que hay que hacer es cerrar el paso a esas personas porque sí vos sabes que el cerebro emite ondas electromagnéticas y hay iones electrones entonces ¿qué neutraliza? el guión positivo es lo que nos afecta entonces hay que estar muy positivo para que tu vive tu frecuencia cerebral se pone sobre encima de esa vibración negativa y no te afecte porque si no vos le estás abriendo la puerta a esa energía diabólica porque en realidad es como una cosa medio paranoide el que tiene viste en vida y todas esas cuestiones tiene más allá de la pandemia que nos quisieron meter un bicho esa persona que nos tira mala onda es el bicho mismo es un ser diabólico que tiene una entidad adentro y que vibra mal entonces lo que hay que hacer es no abrirle el portal para que esa energía haga anclaje en nosotros así que afuera afuera conciencia actitud positiva actitud positiva me parece que es uno de los tips para enfrentar este viernes 13 y también el eclipse y bueno y también para la vida a uno o bus y sí porque todo tiene que ver con la vida porque eso se trata hablando para cerrar un poco del arcano 13 del tarot que tiene una connotación que la gente por ahí que no comprende le decís la muerte y le da miedo pero si vos lees la biblia dice aquel que no esté dispuesto a morir en sus yoes psicológicos habla no de una muerte física sino de una muerte en los yoes en los egos y volver a renacer esto es una oportunidad para volver a renacer y a construir desde otro lugar descreer lo que tenemos creído por herencias familiares y dictamen de tribu y tener conciencia y permitirnos la evolución eso es lo que yo les aconsejo eso todo eso puede pasar ahora en este viernes 13 pero ya está ya se nos soluciona la vida prácticamente con todo esto que nos dijiste en años pasan un minuto lo decía la abuela del campo todo es cuestión de actitud en un minutito nos tomamos un cafecito acá en este bar divino y ya puede ser que se nos cambie y nos mejore la vida entonces tratar siempre tratar de poner buena actitud buena energía frente a todo frío calor noche luz la última como sos especialista en Feng Shui ya nos estamos yendo para decirles a todos un buen fin de semana un consejito en casa que hacemos que disposición a ver atracción de ondas positivas danos un consejito bueno lo más importante algo tan económico como el aire purificar el aire para que van a usar mira incienso sándalo y sangre de drago saúmen bien la casa hagan mucho humo cierren las ventanas todo y después abran todo para que venga el aire y Guaira limpie cada rincón ese humo se va a meter en los lugares que a veces nosotros no tenemos en cuenta los armarios que quedan cosas viejas bichitos que se mueren y entonces limpiar a los armarios sacar todo eso bien para una limpia prendemos los tres incienso en la caja en la bolsa de residuos empiecen a tirar todo lo que no sirve perfecto todo lo que no sirve todo lo que no sirve en el incienso que son divinos afuera buenísimo chicos sigan disfrutando el café en Rioja e Italia es un lugar que bien que están los dos que mobiliario que cafecito mira brindando con café a esta hora de la mañana mientras tanto salud hay que nutrirse de onda positiva chicos manténganla hasta el lunes como dice Gustavo que nos reencontramos bien tempranito Nery buen fin de semana buen fin de con una super agenda lucho con el fútbol y vos con él y con como con que con el eclipse ojo con el eclipse hasta el lunes hasta el lunes chao exige tantas energías que la salud se nos resiente es la rumba y es el tango son el jazz y el rock and roll un volcán de sentimientos por donde habla el corazón así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol para afinar las emociones y acordarse del dolor se esfuerza la máquina de noche y de día y el... ya está y y y y y